Te estuve recordando todo el día Vida mía, vida mía Creí que había olvidado para siempre Y es mentira, vida mía Que Dios bendiga el rumbo de tus pasos Que no sepas de fracasos Debes de saber que todavía Yo te quiero, vida mía En donde quiera que estés Que la suerte te acompañe Y que te sepan querer Al igual que lo hice el guión Que no te falte el calor Ni la llama de otros besos Y que te llenen de amor Los deseos de corazón En donde quiera que estés Que la suerte te acompañe Y que te sepan querer Al igual que lo hice el guión Que no te falte el calor Ni la llama de otros besos Y que te llenen de amor Los deseos de corazón Los deseos de corazón Estuve recordando todo el día Vida mía Vida mía